Los servicios de psicología y planificación, así como los cuidados del embarazo precoz, se brindarán en mejores condiciones. Este lunes fueron inauguradas las obras remodeladas. Se le hicieron cambios de sistema eléctrico, cambio de piso, sistema higiénico-sanitario, pintura exteriores e interiores, reparación de techo y cielo raso. Se invirtieron un poco más de un millón trescientos mil córdobas y es un esfuerzo articulado entre el gobierno a través del Ministerio de Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Continuaremos apoyando al Ministerio de Salud para la implementación y ampliación a otras unidades de salud. En el caso de la clínica de adolescentes del hospital, brindaremos asistencia técnica para que sea, el objetivo es que sea un centro de excelencia. Añadieron que en el transcurso del año equiparán esta clínica con tecnología moderna y organizarán capacitaciones conforme a los estándares de calidad internacional sobre salud sexual y reproductiva, así como prevención de embarazos. Hemos venido avanzando en la reducción de la tasa de las embarazadas en adolescentes, así mismo como la reducción de la mortalidad materna. El objetivo es convertir este centro de atención de adolescentes en un punto de referencia nacional. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!